Estamos recorriendo todas las jurisdicciones del país en el marco de esta reestructuración que está viviendo el Ministerio de Trabajo con la creación de esta Secretaría, que lo que hace es jerarquizar el desarrollo y el despliegue de las políticas públicas que encarna el Ministerio en el Interior. Y desde allí estamos yendo a los distintos lugares a hablar con los equipos de trabajo de cada una de las delegaciones y gerencias de empleo que hasta aquí han funcionado de manera separada y en el marco de esta reestructuración van a funcionar como una agencia territorial. Y con la conducción, con la coordinación de una dirección regional que en este caso va a estar a cargo del doctor Federico Canelli, que me acompaña. Y bueno, venimos a generar una reunión de equipo, una reunión de trabajo, a ponerlo de alguna manera gestualmente en función. La modalidad del cooperativismo es sana, es colaborativa, genera comunidad, es un modelo muy interesante. La verdad es que estamos muy agradecidos con la cooperativa por la recorrida, por la explicación, por cómo nos han contado la importancia que tiene en la región la cooperativa y desde ya estamos haciendo lo mismo en otras instituciones, fundaciones o empresas que tienen interacción con el Ministerio y que desarrollan eventualmente programas que nosotros desplegamos para conocer, para presentarnos personalmente y por supuesto para ver cómo funciona el programa que nosotros desarrollamos. Gracias. 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 Gracias.